Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho, también te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Y bueno, veo que te quedas sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus robux en Quantum Shop. En esta página vamos a poder comprar tus robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabéis cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán españoles en más países. Así que si es que tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo. Y bueno, gente, ya estamos aquí como lo que es justamente lo que sería en el juego del nuevo evento este que ya está disponible justamente en el momento que estoy grabando este vídeo. Como les digo literal, el evento no ha salido oficialmente, pero ya el juego está disponible. Todavía, como les confirmo y como les confirme en el vídeo de China en el vídeo de hace dos días, del día sábado, o sea, de ayer. Bueno, no sé la verdad cuando esté subiendo este vídeo porque el vídeo lo estoy grabando el día de mi cumpleaños, más o menos ya a las once de la noche porque el evento recién ha salido, o sea, filtrado y el juego. Pero literalmente no sé si es que ya el evento se pueda conseguir, pero bueno, yo igual les voy a traer los tutoriales de una para que puedan conseguir. El caso es que ahora lo que nosotros debemos hacer sería pasarnos este Ovi o este Spectrum totalmente competitivo. Porque sí, literal, lo que tienes que hacer aquí sería correr con un tirón de FPS que me está dando. La verdad es que no sé, literal, porque me está dando tantos tirones de FPS, pero bueno, ni modo. Vemos que literal aquí tendríamos todo lo que tenga que ver con la película de Nesha, como ya lo dije en el vídeo de China. Y les voy a salir una etiqueta para que lo puedan ir a ver. Y vale, si es que subcheque mi voz se traba por ahí, es por el tirón de FPS que me está dando el juego. Así que no se preocupen en esto, que yo normalmente voy a seguir aquí. Pero bueno, en este caso nosotros le damos a conseguir a todo, nada más, esto es Rilin, ¿vale? Que nos van a dar ítems dentro del juego, que esto lo vamos a usar mucho más adelante. El caso es que en el momento que estoy subiendo este vídeo, no es, bueno, no hay ningún tutorial. Así que literalmente yo lo que me estoy es adivinando las cosas que están en chino. Porque la verdad es que no entiendo nada de lo que dice. Literal, la mayoría de cosas las estoy traduciendo en Discord para la gente que también está completando el evento conmigo en Discord. Así que si necesitan ayuda con este evento para completar las cosas del evento y traducirlo en español, de chino a español, no díganme nada más en mi grupo de Discord. Pero bueno, nada más aquí debemos seguir lo que sería esto aquí. Como vemos, esta bola de aquí sería como un poder que vamos a usar mucho más adelante. O es un poder específicamente que nos dan para el juego. También vemos que literalmente Lobby es demasiado ultramable, family friendly, o sea, literal. Y no digo que estar family friendly está mal, porque literalmente mi canal es family friendly. Y ya no hablo tantas cosas como hablaban normalmente de los que me conocen desde el 2019. Pero literalmente estamos hablando de este juego es demasiado family friendly. Pero eso lo hemos probado en la versión chino. O sea, si hubiéramos probado en la versión china, la verdad es que era mucho más family friendly. Y bueno, también cabe recalcar es que me he morido varias veces y se están uniendo bastantes suscriptores a mi partida porque también quieren conseguir lo que sería este evento. Como les digo, literal, el evento lo voy a subir lo más rápido posible, literal, no sé qué hora lo estarán viendo. Pero lo voy a subir durante toda la madrugada para que puedan ustedes conseguir lo que sería todos estos itens cuando el juego esté nuevamente abierto. Ya que el juego recientemente se acaba de abrir, así que no sé si es que lo vuelvan a cerrar. Pero bueno, como les digo, acá me llevan una solicitud de Drake, creo que es. La verdad es que no entiendo nada, está todo en chino, así que no entiendo nada. No lo traducen ni siquiera al inglés, si fuera en inglés al menos entendería algo. Pero bueno, gente, yo les voy a dejar con una minicámara rápida. Ignoren si me voy a estar demasiado gruesa, pero es que en serio, literal, estoy afónico y literal. Estoy grabando el video afónico porque hoy ya ha sido mi cumpleaños y a los que saben en mis discos que hoy ya me he borrachado, literal, y mi voz está así por eso. Pero bueno, aquí les voy a dejar con una minicámara rápida para que ustedes puedan, bueno, puedan ver lo que sería el video y completar este hobby para porque podemos conseguir la siguiente pieza que vamos a hacer necesitar para este evento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!